Señores, ahí estuvimos viendo a la leyenda dominicana, el Mayimbe, el artista de mi mamá, el artista de Mami, Fernandito Villalona, el más grande, y esos merengue navideños, así que durante todo el diciembre vamos a estar poniendo esos tipos de cortecitos navideños de merengue clásico de la Navidad, así que nosotros vamos a apoyar eso. Pero, aparte de que apoyamos la música tradicional dominicana, como es el merengue, apoyamos los talentos dominicanos y los talentos de serie 56. Y hoy tenemos a nuestro amigo, que yo no sé si pudo venir, si tiene que irse de una vez, porque sabemos que diciembre está full. Va a tocar. Va a tocar. Nuestro amigo Nacho. Es Nacho, tu nombre artístico, Super Nacho. Solo yo aplaudí, vamos de nuevo. Nacho. Nacho Estrella, Nacho Estrella. Mi nombre es Fausto Ignacio Estrella. Nacho Estrella. Nacho Estrella, Nacho Estrella. No, no, me cuídense de esa vaina, de que estoy full, porque debo unos chelitos por ahí, que saliendo de aquí, y ahorita llámalo por la adora. Tú estás full. Señores, pueden llamar a Nacho para cualquier actividad. De hecho, ¿cómo te ha ido en esto? Pues ya tú tienes tu orquesta. O sea, te he visto en presentaciones ya con tu orquesta. Ante cualquier cosa, debo decir que estoy contentísimo. Por primera vez en este programa. Y tengo razones para sentirme en mi casa, porque quien me conoce sabe que yo estuve trabajando precisamente en este mismo estudio con Roberto Nevis. Con Roberto Nevis. En el toque de queda, cuando era de noche. Lo dejé por eso, era en el mercado. Señor Mayor, anochándose. Ahora es de día, ahora. Estoy contento de estar aquí. Les he dado seguimiento a este programa por las redes, por algunas transmisiones en vivo que hace. Y contento de estar aquí. Respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que sí. Que tengo ya unos 10 meses con un proyecto de bachata, una agrupación en la que puedo decir que me ha ido muy bien. He recibido el apoyo de Telenor. Precisamente estuve en la feria, estuve en las patronales. Sí, te vivo en las patronales. En fin, siempre recibo de esta empresa un gran apoyo. Puedo decir que muy bien. Aunque no estamos tan full, como tú decías, no puedo venir aquí a hablar en bus. Estamos tan full. Es nuestro primer diciembre. Y tengo que decir que estoy haciendo la bachata paralelo a mi proyecto de balada, que es realmente con lo que me di más o menos a conocer aquí en San Francisco de Macorís. Nacho, lo que más te pide la gente, por ejemplo, en vivo, ¿te pide más balada o te pide más bachata y merengue? O sea, que a veces en actividad de eso depende. Me ha tocado tener como el problema de que me llaman. Sí, pero yo quiero que tú me hagas un par de baladas. Por ejemplo, yo estuve en un sitio por ahí, en la salida de la capital. No voy a mencionar a nadie. Imagínate, y no me dan mi cuarto. Y me piden balada. Pero sí, la gente me ha aceptado como cantante de bachata. Entiendo que sí, que la gente me ha demostrado, el público que me ha dejado saber que sí, que puedo. Que canta bien. Puedo bregar con la bachata. Es un chín difícil, porque imagínate, balada, una copita de vino. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Todo tranquilidad, todo muy fino. Y lo que duele es ese cuerno. Nah. Y ahí le haría ACD. Sí, señor. Nacho, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿En la bachata o en la balada? En la bachata. Y te puedo decir por qué. Me siento más afín. Y mira, yo pensé que iba a decir la balada, porque tú tenías mucho tiempo cantando balada. Ya no le quedan lágrimas. No, Marito. La gente, yo soy un amante de la gente común, de la gente como yo. ¿Y por qué tú lo miras así? Lo que pasa es que Liz se quedó cautivado con tu voz. El público de bachata tiene una forma más, que me gusta más para expresarse. No hay ningún problema en esto. Sí, gente borracho. Me gusta eso. Más romo, ya. Más romo en la bachata. Liz. Pero no solo en la bachata, hay más romo también en la balada. Uno pone el bachateo. El romo, el romo, el romo de la balada es un romo como muy, ¿tú me entiendes? ¿Tenemos la llamada? Ah, tenemos. Nacho, tenemos la llamada. Eh, 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 eh. Un cobrador, no la coja. Hola. Buenas tardes. Averigüen bien que puede ser un cobrador. Quieran. Nacho, ¿piensas hacer el lanzamiento a esta nueva etapa de tu carrera artística? Qué bueno que me haces esa pregunta. Claro que sí. Ya a partir de enero, aunque ya grabé una bachata e hice una adaptación del tema aquí en de Pablo Aldorán y grabé una letra mía, ya en enero pienso eh, grabar dos o tres canciones más para hacer una especie de lanzamiento de manera, eh, vamos a decirlo orgánica porque no estoy baqueado por ningún sello, no tengo, todo es a costilla rico. Néstor. Pero sí tengo el deseo de sí de él. Néstor preguntaba, ¿por qué yo me quedaba mirándote? Y es que realmente, como un cantautor de balada, tú eres muy bueno. Incluso tienes una canción que es tuya, creo que me gusta mucho. Deberían darte un Oscar. Deberían darme un Oscar. Y realmente por eso yo lo miraba, porque cambiar de género. Wow. Ella estaba inspirada, ella estaba loca. Nacho, vas a cantarte un ching antes de que le finalice el programa. Debe cantar esa para que ella se vuelva loca. Antes de irnos a materia de tu corte que ha traído, ¿tú crees que el 2019 fue el mejor año de la bachata luego de ese álbum de Romeo junto con esas leyendas de la bachata? Indudablemente. Indudablemente, el resurgir, de hecho, la última bachata. ¿El resurgir? El resurgir. Habla conmigo. El último hit de casi todos los bachateros que grabaron con Romeo fue el que grabaron con Romeo. O sea, que estaban viviendo de lo que hicieron. Del yo fui. Pero tú entiendes que ya ese CD fue el que le dio el repunte. Claro que sí. De hecho, Romeo hizo con ellos lo que ellos ninguno han hecho con nosotros. Ni lo van a hacer. A los bachateros no apoyan a la nueva generación. No. Sí, no hay una nueva generación. Mujeres, de hecho, le va... ¿Le va a pasar un hueco en merengue? El merengue murió a falta de relevos. Porque lo que se hicieron millonarios con el merengue no la pasaron. A Sergio Vargas. A Eddie Herrera. A más del 70% de ellos lo buscaron a su casa. Y ellos aquí han buscado. Y entonces se lo cogió con el merengue de calle. Tienes razón. Por ejemplo, tú dices, Romeo lo ayudó a ellos lo que ellos nunca hicieron con Romero. Que llame alguien aquí de los... Yo no. Yo todavía no estoy inscrito en la lista de los bachateros locales de San Francisco. Yo cojo mi puesto. Yo estoy aprendiendo a eso. Yo no me le adelanto el tiempo. Pero pueden abrir los números a cualquier hora. Que llame alguien que un bachatero pegado le ha regalado una guitarra. Le ha hecho... Le ha dado un riposo. Algo que ha... Lo ha empujado en su carrera. Eso carajo. Eso tienen un círculo allá arriba. La unión de la bachata entre ellos. Entre los ricos. Y Luigi, Luigi. ¿Dónde está? Willy Willy. Wellington Toribio. Luigi Elmarante. Luigi Elmarante. Uno... Hay unión entre los ricos. Me metiste para una vez y no quería ni meter. Me llames la azúcar. Me está matando. No, que necesitaba el título de video. Nacho, este tema que tú acabas de hacer que lo publicaste a las redes sociales. Hablando de los... Lo que le dicen los jabatidos. ¿Tú sabes qué jabatidos? O sea, están batidos en zapotes. Artistas que no suenan. ¿Cómo te surgió esa idea de hablar de ese tipo de cantas? Quizás motivado a... Ahora lo que... Perdón, antes de que tú mencionas. Ahora lo que influye es eso. Hacer contenido en redes sociales para poder pegar las canciones. Sí. Quizás no con la fluidez necesaria. Yo tengo ciertas actitudes para el humor. De hecho, desde niño yo era el carajito de los cuentos. Y últimamente me he interesado. Yo sé, no es el primer video jocoso que subo. Ya creo que unos cinco videos atrás. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram en Nacho Estrella 1. De hecho, uno de esos videos fue reposteado por un artista pegado. Lo borró, no sé por qué. Duró dos días con él ahí y después lo borró. No le voy a mentir a eso. Don Miguel fue el que lo subió. Que lo va a etiquetar. En este caso, Don Miguel fue el que lo subió. Para de tener tu flow. Lo borró, sí. Un saludo a Miguel Valerio. Que es el juez. No da live, pero lo ve. Él lo ve. Sí, sí. De hecho, me sorprendió. Dos comentarios. Lo puso en su estado de WhatsApp. Luego lo puso en su cuenta personal. Luego lo borró. El que lo borró, no va a borrar. Pero es bueno que salga. O sea, sí, es bueno que salga. Es bueno que salga. Don Miguel no se borra el mismo. ¿Por qué no puede? Entonces... Fue un pique. Él cogió la cocina. Siempre que él coge pique, borra todo. Se dice que... Bueno, bien. Eso es otra cosa aparte. Entonces, qué sé yo. Me puse a pensar en gente... ¿Cuántos minutos dura el video? En gente... Un minuto treinta y siete. Un minuto treinta y siete. Me puse a pensar en gente que yo... Yo soy un seguidor del género urbano. Especialmente de la música en sentido general. Entonces, yo pensar en los pegados que estuvo en un tiempo Black Jonas Point. Sí, Jonas. Un talk five. Un talk five. Black Jonas. Sí, sí. Pero oye, oye. De los abatidos. Los pegados que estuvo Poeta Callejero. Poeta está pasando una situación difícil. Los pegados que estuvo Vaquero en su momento. ¿Cuál fue el último tema que pegó Vaquero? El de que le gusta Superman. ¿Cuál fue el último pega? No, porque Vaquero tiene... No, Vaquero tiene... ¡Es un difunto de la música! Me voy pa' la calle. Pero que Vaquero tiene una orquesta que lo ayuda... La orquesta que además cantan los... O sea, tiene su picada. O sea, Vaquero se va. Al menos Vaquero se va. Tiene en picada. En picada. Yo no lo voy a hacer. Cuando termine aquí el programa... ¿A cuánto de Vaquero? Voy a poner... El de la más dura. No, mi casi. 75 gente tiene. El de la más dura. ¿Qué? El de la más dura. El de la más dura. El de la más dura. A otra gente. En otro género. El Jeffrey. Ay, ay, ay. Muy... ¡Mitiera! Es de... Es de coro de ella. De fresa y leche. Entonces, de una manera oposa. No importa, pero ven acá. No nada personal. Digo yo, porque no va a ser candidato después del pueblo. Sí, pero... Óyelo. Bien. Ay, ay, ay. No nada personal. No tengo nada... Oye, va a ser candidato, ya ha hecho. Candidato. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver el artistaje con la política? Porque es un artista que van a ser que tienen que... Es una llamada. Lo mismo que... Hola, buenas tardes. Saludos. Hola. Eh. Hola. Bueno, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Nacho. ¿Qué? Mira, siéntelo que cobra 250 mil. ¿Cuánto tú cobras? Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Atención a los contables, impuestos internos. ¿A quién él se refería, Nacho? ¿A quién él se refería? Me parece que tú sabes a quién él se refería. Sí, porque aquí... Aquí, hace una semana, Nacho, dijimos la lista de este año. O sea, de los merengueros, bachateros, salceros y urbanos. ¿De cuánto cobran cada uno? Aquí en el programa lo hicimos y se hizo viral hace una semana. Entonces, la persona está preguntando qué cuánto tú cobras. Honestamente, lo que cobra un proyecto local, un proyecto que todavía no ha tenido alguna pegada, la nómina de un grupo de bachata. Yo estoy dentro de la nómina, 18, 20 mil pesos, eso no es un secreto para nadie. Señores, ya me... Pero ¿a quién él se refería ese televidente? Porque tú sabes. No, vea eso. Yo vuelvo otro día a hablar de esto. Señores, vamos a presentar el video de Nacho dedicado a los abatidos. Antes, quiero decir que no lo hice al principio cuando colgué el video anoche, pero voy a poner mi lista de los difuntos de la música. Se jodieron. Y antes de eso tú no vas a cantar un ching de la canción que no le gusta. O sea, cuando volvamos, que tú vas a cantar un poquito, que Liz quiere que tú le cante un poquito. Se lo ven acá. ¿Por qué? Te haremos alguna pregunta de esto y dice que don Miguel es un difunto. De la música. ¿Cuál fue el último tema que pegó? Pero que cobra. Pero que es uno de los que más cobra. No estamos hablando de cuál es el que más cobra. Pero dímelo tú. ¿Y cuánto cobra Ricardo Montaner? Muchísimo. ¿Y cuál fue el último tema que pegó hace mucho? Tiene un par de favos. Grabó con Antonio Santos, nadie lo supo. Grabó con Alajazano, no lo supo nadie. Sí, pero dime el último. ¿Cuál fue el último? No, no, por eso. ¿Estás en el vidrio? Señores, vamos a ver el video de Nacho Estrella. Tú verás ahorita. Acabando los abatidos. Yo ni voy a opinar. Acabando los abatidos. Vamos a ver para que donde Nacho le dedique una canción a esos artistas que ya no están sonando. Ya a Don Miguel lo dijo él. Vamos allá. Mil maneras Grabo pila y nada se pega Algunos dicen que es que yo no inviento Pero eso no es cierto Deje en su loquero Solo me queda decir que yo es Que fui la vaina rompida donde quiera Y que hay que darme mi respeto Si a nuevo talento O si a vieja y fuera Me estoy cayendo muerto De peca, gato y cerco Ya no sé qué hacer Y me pregunto Oh sonido ¿Dónde estás? Te busco desesperadamente Ya te están dando cuenta la gente Pronto me van a acabar Oh sonido ¿Dónde estás? Ya lo tengo con quien albar un lío Mi par está medio abatido Oh sonido ¿Dónde estás? A los votos mi hermano Hazme sin censura Que voy a decir que me violaron cuando yo estaba preso Sujeto de los míos Voy a ir a una fiesta tuya para que me atrapa Ronnie, di que yo soy tu marido Es más, el hijo de Sandra Es que Dios lo bendiga y niños Que Dios lo bendiga Señores, increíble Una creatividad dominicana Nacho, pero esa voz tuya es un lujo Yo estoy sufriendo que usted vaya al género bachata Atención, Jerry Porque ella dice que va a sufrir Pero tú vayas donde Nacho Yo siempre lo veo Ella iba a ver los conciertos, Nacho Yo siempre lo veo cuando él va al negocio de la salida de la capital Que él no quiso mencionar el nombre Yo tampoco lo voy a mencionar Pero si os voy a verlo ahí Espérate No, pero Mira, Néstor Deja de buscarme problemas que me están viendo No, pero yo estoy diciendo nada que te controle Mi faceta como baladista siempre va a estar ahí De hecho yo no puedo ser desagradecido con ese género Que es lo que si alguien, si 10 personas me conocen en Sabonacico de Macorís Como es tu caso Me conocen quizás porque yo tuve la dicha de escribir Deberían darme un Oscar Que es mi sello, que es mi fue a ritmo de balada Y yo sigo haciendo balada Valga la publicidad Felipito, mi hermano me tiene todos los miércoles Haciendo balada Yo lo veo siempre Y Nacho, señores Cuando usted vea a Nacho en vivo Usted se Nosotros soportamos que el productor de este programa No lo invite como animador Porque te va a cobrar ya Porque Andes lo hacía Y que gracias Y Andes ya no Bueno pues invitar contigo Va a estar a disfrutar Acá una pregunta Según ustedes Mózala para acá Vea ahí en la lista de los abatidos José mío No, no, no No Está abatido Está abatido Está abatido Está abatido Mózeme Tiene, tiene su sonido Él ha tenido una baja De poder divorcio ¿Cómo es? Espérate Él ha tenido una baja De poder divorcio Lo que pasa es que todos nos quieren decir Ah, ok Pero sí Mózame Pero por ese sonido Pero ustedes Ustedes que son los osobrosos Comenzando por aquí Mencioname dos abatidos De la música Dos abatidos De la música Que le pega a esa canción El lápiz El lápiz Dos abatidos El lápiz El lápiz El lápiz Buena Está bien Por eso es que En las redes sociales No se comen a Liz El lápiz Ella toca a los fanáticos más fuertes Oye Mira, mira Ya que la visita está aquí ya Otro abatido Ella la visita Dime Otro abatido Otro abatido Albertón A ver Y ahí tuvo sonido ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, Nacho Si tú le pones los nombres De la gentita que le pones Para esa canción Hubiéramos Omega No da los créditos Omega Omega Está abatido Creo que lo último Que pegó Fue el limonada En su momento En su momento En su momento Pero esos son Tú decías ahorita Tú decías ahorita Es que esos son De los que pegan Unas canciones Y no pegan más Para mí Esos van a ser Uno de ellos No, pero en este momento Yo no creo Yo también manejado Yo también manejado A ellos no les pegué Esta canción en este momento Yo son los dueños Del sonido actualmente A Cherry Son muchachos Pero si hablamos De Pablo Pidi ¿Puede parecer La bachata Un Cherry Pablo Pidi Tuvo en su momento Todas las canciones La pegamos Porque tuvo un Blas Durán Mira, tú sabes Que la bachata El último artista Así histórico Fue el varón De la bachata De ahí para acá No se ha pegado nadie Y antes del varón Hubieron muchos intentos Fallidos Joel Santo Intentos fallidos De la bachata Joel Santo era muy bueno Sí, el hijo de El de Nahuas Tú dices que el último relevo El más duro es el de Nahuas Otro intento Espérate, permiso El que le escribió la canción A Ivy Martínez A Fran Reyes En Nahuas ¿Cuál? Me fue Me fue la vaina El de John Intentos fallidos ¿Cómo se llama? Intentos fallidos El último fue Es que se rompió Eso no se rompe Y eso va para todos Y eso Señora, no queda poco tiempo Y yo quiero que Sí, para finalizar Por favor Antes que le dé un ataque Que el Nahuas Antes que le dé un ataque A ella Ayer con una amiga en común Hablé de ti Me dijo que se alegraba De verme tan feliz Y me dijo que te casaste Con un tipo normal Que se nota que te quiere Te ama de verdad Y yo sentí que me moría por dentro En contra de mis sentimientos Dije vaya Qué felicidad Deberían darme un Oscar Si vieran cómo tengo que actuar Para poder disimular Que no te extraño Que no me duele Que ya no estés aquí Y ahí se me mete el otro disco Oh, sonido Oh, sonido ¿Dónde estás? Te busco desesperadamente Ya se están dando cuenta la gente Oh, sonido ¿Dónde estás? Se le perdió el sonido A muchas chicas Señores Es un placer Nacho Que estés con nosotros aquí Vamos a despedir el programa Te auguramos muchos éxitos A Navicada Se le perdió el sonido También A Navicada Llegó a su casa Guardó el sonido Y lo guardó también Que no lo vuelto a encontrar más nunca Mírate muchacho Que traerlo Cuenta Alemato Es más asobroso Que nosotros Nacho Mil gracias La persona Pueden seguir a Nacho A través de El hijo del comunicador De aquí Llegó a tener sonido Ay Dios mío Si es el Llévenselo Llévenselo Antes de cerrar Nacho Di tu cuenta de Instagram Nacho Estrella Uno En Instagram Nacho Estrella Uno En Instagram Señores Nos vemos mañana Buenas tardes Adiós